A unos pocos kilómetros de la arenosa costa nororiental de Inglaterra, hay un archipiélago rocoso, aislado, árido y prácticamente sin tocar por los humanos, excepto por unos faros y un antiguo monasterio de hace 650 años atrás. Por siglos, las islas Farne han sido dejadas inalteradas, atrayendo tan solo unos pocos ermitaños solitarios, focas que se asolean y cientos de miles de pájaros en reproducción, como el frailecillo del Atlántico. Pero hasta en este lugar remoto, en donde aparentemente tan solo la naturaleza determina quién sobrevive y quién no, hay otra fuerza con la cual lidiar, el cambio climático. Cada mañana, Juan Potter y su equipo de guardaparques llegan antes de la multitud de turistas. Son muy dedicados, a veces pueden colapsar, así que hay que ser muy cuidadosos. Van madriguera por madriguera, el brazo hasta el hombro, para contar cuántos frailecillos hay adentro con sus huevos. Oh, deshabitados. Nadie en casa. Yo realmente quería un mordisquillo. La población mundial de frailecillos del Atlántico está en fuerte decaída, así que el recuento se hace cada verano. Una frecuencia creciente de clima extremo amenaza con inundar sus madrigueras y los huevos en el interior. Las temperaturas crecientes están alterando su cadena alimenticia. Pero en este día soleado, ¿es difícil imaginarse que los frailecillos de las Islas Farne tengan algo de qué preocuparse? Estoy mirando a los pájaros detrás suyo. ¿Es difícil imaginarse que estos pájaros corran riesgo? Lo que vemos es solo un instante, pero a largo plazo todos estos pájaros están en decaída. Con frecuencia se ven a estos pájaros con peces en la boca. Esa es su principal fuente de alimento, el lanzón. Cuando los lanzones rompen el cascarón, se supone que se alimentan del pláncton, que florece en la misma época del año. Pero con el aumento de temperaturas del mar, estos dos eventos están desincronizados por unas tres semanas. Menos alimentos para los lanzones, significa menos lanzones para los frailecillos. Y estos frailecillos se emparejan de por vida. La tasa de divorcio de los frailecillos, según creemos, es muy baja. Son mejores para comprometerse en las relaciones que nosotros. Su matrimonio de pájaros es mucho mejor que el matrimonio humano. Un compromiso humano es lo que estos pájaros necesitan. El Acuerdo Climático de París del 2015 comprometió a los líderes del mundo a evitar que las temperaturas del mundo aumenten más de 2 grados Celsius. Pero un informe reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza advierte de un futuro incierto para el frailecillo del Atlántico si las temperaturas aumentan más de 1,5 grados. Los líderes abordarán la crisis del cambio climático nuevamente en la Conferencia de Cambio Climático número 26 de la ONU en noviembre, en Escocia. Si no damos un paso al frente a fin de este año en la reunión sobre el clima, habrá una renuncia completa de responsabilidad, una oportunidad perdida. Estaremos defraudando a las generaciones futuras si no actuamos ahora. La población de frailecillos en Noruega ha caído fuertemente y en Islandia las colonias están en riesgo de desaparecer por completo, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Pero en las islas Farnen, la población de frailecillos parece estar estable luego de decaer en las últimas dos décadas. Lo que crea problemas es el cambio repentino y si bien en nuestro tiempo de vida quizás no parezca un cambio repentino, eso es un cambio repentino. Pueden adaptarse a un cambio climático lento, pero no al ritmo al que estamos ahora. Exactamente. Quiere decir que el resto del mundo tendrá que cambiar para que estas islas no tengan que hacerlo. Scott McLean, CNN, en las islas Farnen, en el norte de Inglaterra.